Apestosamente real. ¡Bienvenidos, amigos! ¡Es el día de las peticiones reales! Ahora, ¿qué es lo que desean pedirle a su rey hoy? Oh, rey arcoiris. Nos encanta el color de nuestro cielo, pero nos preguntábamos si podría ser tan solo un poquito más... ¡Morado! ¿Por qué las peticiones? ¡Yo dije morado! ¡Por supuesto! ¡Mañana llenaré el cielo con un arcoiris de los tonos más deslumbrantes de cada color! ¡Bien! Gracias, rey arcoiris. ¡Hola, maquestad! ¡Hola, maquestad! Vera, Barolby, vengan conmigo, por favor. Gracias, rey arcoiris. Realmente, no tenía idea de que este día de peticiones reales fuera tan popular. Nunca es bueno cuando hacen eso. Disculpen, regresaré en un momento. Vera, Barolby, síganme, por favor. Azul Zafiro Oscuro lo está haciendo de nuevo. ¿Quién hace qué otra vez? Mi primo, Gloomy Gloom. Él es mi primo tristón. No puede evitarlo. Podría ayudar a cambiar su tristeza. Oh, gracias, Vera. Pero es mi primo hago fiestas. Una charla amistosa con él debería bastar, y debo hacerlo antes de que deje tristes a todos en Ciudad Arcoiris. ¿Y qué hacemos con el día de peticiones reales? Oh, tienes razón. Alguien tiene que escuchar sus ideas y problemas hoy. ¡Ah! Vera, tú podrías hacerlo. ¿Quién? ¿Qué? ¿Yo? ¿De veras? Por supuesto. Los ciudadanos te aman y confían mucho en ti. Ahora, sólo necesitas una corona y un cetro. ¡Oh! Puedes agitarlo y apuntar con él. ¡Feliz día de peticiones reales! ¡Muy majestuosa! Sí, es divertido. ¿Cómo debe sentarse una reina, Vi? No lo sé. Nunca he sido una reina. De acuerdo. Lo intentaré. ¡Oh! Un talento natural. La reina está lista. Disculpe, señorita reina. Siempre me tropiezo con Yetis cruzando el Camino Arcoiris en el bosque sin fin. Sólo uso esta señal de cruce de Yeti. Gracias, reina Vera. ¡Oh, sí! ¡Primer problema de reina resuelto! ¡Choca una garra arriba! ¡Espera! Quizás las reinas no hacen eso. ¡Esta reina sí! ¡Sí que lo hace! Tenía un globo zoom muy bonito, pero explotó. Entonces, necesitas que sea otro grandioso. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, claro! ¿Por qué no? ¡Esto es genial! Creo que escuché mi nombre en alguna parte. Señorita reina, su Alteza Vera. Mi nombre es Mila y encontré una criatura del bosque. ¿Puedo quedármela? Me gustaría. Por supuesto, Mila. ¡Amo las mascotas! ¡Hurra! Oh, bueno. ¿Puedo pasearla cuando y donde quiera? ¡Todo el tiempo! ¡Les encanta pasear! ¡Guau! ¡Gracias! Eres la mejor reina que el Reino Arcoiris haya tenido. ¡Adiós! Comidita. Muy bien. ¿Quién sigue con un pedido? El día de peticiones reales terminó, Bee. Fue divertido. Pero trabajamos demasiado. ¡Ah! Qué extraño. Nunca tuve tanta energía. Paro, Bee. ¡Hola! Está bien. Recibiremos una petición más. Su Majestad, venga rápido. ¡Tenemos una emergencia! ¡Glum y glum! Mi querido primo, ¿por qué estás tan triste? Es un hermoso día. El sol me lastima la vista. Y los pájaros cantan. La misma canción una y otra y otra. ¿Ves? Todo esto me pone muy triste. Yo soy muy, muy tristón. Melancólico así soy. ¿Por qué no me dejan ser? Ser feliz está aburrido. Creo que todo es un fastidio. Amargado quiero ser. Déjenme en paz. ¿De dónde sacaste ese tro triste, Gloomín? El tío gruñón me lo dio en el millonésimo cumpleaños. Sí. No era el que yo quería. Gloomy, Gloomy, espera. ¿Qué es ese olor tan feo? Esa es la emergencia. El olor es tan fuerte que hace que todos se vayan del parque. ¡Sí! ¡Guau! Ese olor es hermoso. Es como un queso muy viejo. ¿Te gusta? Creo que es lo peor que he olido en mi vida. Hola. ¿De dónde vienes? ¿Vila? Oh, no. Esa es la linda criatura del bosque que quería pasear. Hola. ¿Vila? ¿Reina Vera? Su majestuosa majestad, señora. Sé que te dije que podías pasear a tu criatura por donde quisieras. Él es mi mascota ahora. Mi mamá lo llama Pestocito. ¿No es lindo? Discúlpelo. Claro. Pero ¿no puedes oler a Pestocito? No, tengo la nariz congestionada. No puedo oler nada ahora. ¿Por qué? Huele a Pestocito como un bello ramo de flores. Aún mejor. Bien. Estaba pensando que una mascota como esta se divertiría más jugando algo, como damas o mímica o quizás dándose un baño. No lo creo. A Pestocito le gusta estar afuera e ir a pasear. Discúlpelo. Y le gusta jugar. Bien. Tengo que quitarme este olor. Oh, sí. Ah, mucho mejor. Bueno, tú lo hiciste mucho mejor. Lo admito. Oye, ¿y qué tal si usamos estas flores para que a Pestocito huela mejor? Un problema bien resuelto, Reina Vera. Mila, a Pestocito, ¡espere! Linda alfombra de flores. Pero me gustaba más cuando a Pestocito apestaba. ¡Guau! Estas flores son tan hermosas. ¡Gracias, Reina Su Majestad! Ver a Su Alteza, Señorita. ¡Vamos, apestoso! ¡Así! ¡Va a explotar! ¡Guau! 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 ¡Bueno, mucho apestoso! ¡Guau! 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 Hola, sí. Hay un problema grande y apestoso afuera. No me digas. ¡Oh, no! Hasta aquí llega el olor de apestosito. Sí, pero no te preocupes. Tengo un helecho ventoso silvestre que lo soplará muy lejos. ¿Por qué? Este olor. Quiero quedármelo. ¿Cómo comenzó todo este problema? Bien. Hoy es el día de peticiones reales con el rey. Pero el rey Arcoiris tuvo que ir a ver a Gloomy Gloom. Así que hizo el día de peticiones reales con la reina. Y la reina soy yo. ¡Oh! Felicitaciones, Su Alteza. Debe ser mucho trabajo. Sí. Fue tan difícil cumplir con todas las peticiones. Cometí un error. Le dije a una chica que podía pasear a su mascota por todas partes, en cualquier momento. Eso no suena tan malo. Pero lo es. No sabía que su mascota era apestosa. ¡Oh, de allí venía el olor! Y ahora todo el reino Arcoiris apesta. Tendremos que salir de esta. Eso rima. ¿Cómo podrían ayudar los deseos? Bueno, no puedo hacer que Apestosito deje de apestar. Pero si uso un deseo, lo ayudaría a oler mejor. Tapando un mal olor con uno bueno. Así es. Y otro deseo podría alejar el olor de los que no quieren olerlo. ¿Cómo hizo tu helecho silvestre? El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de concederte tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arcoirito de los deseos grandiosos. ¡Estos deseos se ven muy bien! ¡Veamos qué dice la deseopedia de ellos! Ah, aquí está. Tu primer deseo es Smelfer. Despide fragancias maravillosas. Es un deseo perfecto para hacer que Apestosito huela mejor. ¡Oh, de nuevo! Ahora, ¿dónde está tu segundo deseo? ¡Ah! ¡Uf! Puede absorber mucho aire. Y lanzarlo muy lejos. Así que podemos soplar lejos el olor de Apestosito y enviarlo a donde queramos. ¡Envíalo hacia mí! Yo me encargaré de él. ¡Oh, eso es bueno! Y no nos olvidemos de Scizor. Puede hacer las cosas muy grandes o muy pequeñas. ¡Eso es divertido! Aunque no sé de qué sirve cambiar de tamaño contra un mal olor. Pero pensaré en algo. Gracias, sí. Y gracias, Árbol de los Deseos, por compartir tus deseos conmigo. ¡Adiós! ¡Buenas suerte con su problema apestoso! Gloomy Gloom, ¿quieres que llevar tu tristeza así por todas partes? No. Pero quedármela toda sería un desperdicio. No me gusta eso. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Qué horrible! ¡No se vayan! ¡Apestocito solo quiere jugar! Lo siento, cúmulo, compañero. Debimos haberte avisado. ¡Que este aroma es genial! Hola, Mila. Hola, apestocito. ¿Cómo va el paseo? No muy bien. Nadie quiere jugar con apestocito. Lo siento mucho. Si hubiera sido una buena reina, nada de esto habría pasado. Pero quizá pueda arreglarlo con Deseo Ayuda. ¡Zip, zack, pita, lingua, pita! ¡Despierta, Sleper! ¡Deseo, haz de realidad! Cuando pase apestocito, rocíalo con tu fragancia. ¡Ahora! ¡Funcionó! ¡Hueles bien apestocito! ¡Bien hecho, Sleper! ¡El olor de apestocito! ¡Está apestando a la nube de Sleper! ¡También! ¡Ahora huele feo! ¿Quieres decir mejor? ¿Cuánto crees que se conserve este olor en un frasco? Muy bien. Intentamos que apestocito oliera bien, pero no funcionó. Así que tratemos de quitarle el olor feo. Sí, lo recogería todo si pudiera. Eso es lo que va a hacer Woosh. ¡Zip, zack, sí te elijo aquí! ¡Despierta, Woosh! ¡Deseo, haz de realidad! Bueno, Woosh, espero que tengas espacio para mucho mal olor. ¡Te oleré por última vez! ¡Mi frasco! ¡Todo yo! ¡Auxilio! ¡Voy por ti! ¡Te tengo! ¡Gracias, Vera! ¡Y tengo mi frasco! ¡Varope, mira! ¡Apestocito ya no huele! ¡Lo logramos! ¡Vera! ¡Gloomy Gloom aún está triste! ¡Lo está entristeciendo todo! ¡Oh, no! ¡Eso es una lástima! No lo creo. Para él es un buen cambio después de haber vivido tanta alegría. Rey Arcoiris, ¿se siente bien? El estar cerca de Gloomy me debe estar volviendo triste también. Bah, pero no importa. ¿Por qué tendría que estar triste yo también? ¿Yo he dicho eso? Gloomy va al camino al castillo Arcoiris para entristecerlo. Necesito ayuda. Oh, no se preocupen. ¡Esto está mal, Vi! ¡El rey está triste! ¡Tenemos que ayudarlo! ¿Y qué hay de Woosh? No sé cuánto tiempo podrá contener ese bello aroma. ¡Todos a bordo! ¡Bien! ¡Eso es algo que no se ve todos los días! ¡Vamos, Vi! ¡Tenemos que llevarlo! Ciudad Arcoiris necesita más tristeza. ¡Oh, no! ¡No podemos dejar que Gloomy entristezca todo el castillo! Ojalá hubiera pensado en eso. ¡Rey Arcoiris! ¡Despierte ya! Mis garras no pueden chasquear. ¡Oh, quizá mi cola si pueda! ¡Oh! ¡Bolas de pelo! Gloomy, no todo el mundo quiere ser triste. Y no todo el mundo quiere ser feliz. Es verdad, Vera. ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer? Aún me queda un deseo. Sizer, ¿pero cómo puede un deseo de tamaño evitar que Gloomy lo vuelva todo triste? Pensemoslo bien. Gloomy lo vuelve todo triste cuando apunta con su cetro. Pero no puede apuntar a nada si antes no lo encuentra. ¡Haré que Sizer lo vuelva muy pequeño! Me encanta tu gran idea. Ah, tu pequeña idea. Ah, ¿tú sabes de qué hablo? Sizer, te necesito. Zip-Zap dice el hijo allí. ¡Despierta, Sizer! ¡Deseo, hazte realidad! Sizer, haz el cetro triste de Gloomy pequeñito. El castillo Arcoiris. Seguro que la gente sonríe de solo mitad. Voy a arreglar eso. Ay, ¿ahora qué? No me gusta cuando pasan esas cosas. ¡Buen trabajo, Sizer! ¡Sí! Ahora Gloomy jamás podrá... Ay, aquí vamos. Ah, lo encontré. Ay, a veces mi vista es demasiado buena. Bueno. ¡Oh, no! ¡Esto es terrible! Ah, Vera, es... ...peor de lo que crees. Bueno, esto va a ser muy difícil. Ese olor es... No, está mal. Me gustaría olerlo todo el tiempo. Oye, ¿oíste eso, Vera? Sonó como una petición. Una petición real. Es verdad. Si a Gloomy le gusta tanto el olor, como reina por un día, yo digo que se lo demos. No tengo que entregarle mi frasco, ¿verdad? No, tengo una idea mucho mejor. Sizer, te necesito. ¿Puedes encoger esa gran nube de mal olor? ¡Ay, ya! Gracias, compañero. ¡Guau! ¡Una nube apestosa súper concentrada! Eso durará para siempre. Gloomy, si andas en esta nube apestosa, estarás más alegre y dejarás de entristecerlo todo. No te prometo nada, Vera. Es demasiado buena. No está nada mal. ¡Oh! Eso está mejor. ¡Funcionó! Y ahora por la varita de Gloomy. Gracias. Eso creo. Ahora vuelve a tu lugar. ¡Vera! ¡Lo lograste! ¡Todo está alegre otra vez! ¿Te gustó ser reina por un día? Fue más difícil de lo que pensé, Su Majestad. Cometí algunos errores. Está bien, Vera. Si te digo la verdad, ni yo tengo las respuestas todo el tiempo. ¿Quién las tiene? Oye... Willy... Lo siento, señor. Él solo quiere jugar con alguien. ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién no? ¿Quién diría que el malo lo resolvería todo? ¡Sí! ¿Quién lo diría? Nunca dudé de ti. ¡Ah! 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 Hasta donde llegué. Si no te gusta, me da igual. Unas huelen y otras más. No sé decir cuál huele más. Sin mi frasquito triste estoy. Jugar, bailar es diversión. Y hará que voy a molestar. Y siempre aquí me gusta estar. Si es un gato o es un rey. Diferentes van a ser. Respetarnos por igual. Reinas del día y la noche. Hoy conoceré a la reina del día y la reina de la noche. Hacer que el sol salga cada día y la luna en la noche es un importante, sorprendente, increíble y maravilloso. Ya dije sorprendente y fantástico. ¡Trabajo! Es sorprendente. El sol sale y estoy bien despierto. La luna sale y... El castillo se ve de un dorado espléndido. Gracias por su ayuda, Vera y Barol B. De nada, Ray Arcoiris. Y su coordinación no pudo haber sido mejor. Y aquí viene la reina del día. ¡Gracias! ¡Guau! Oh, Vera. ¿Estás bien, Vera? ¡Vera! Calurosos saludos, Ray Arcoiris. Y ustedes deben ser Vera y Barol B. Es maravilloso conocerlos al fin. ¿Usted me conoce? ¡Ella me conoce! Es agradable verla de nuevo, Su Majestad. Y su hermana, la reina de la noche, estará aquí en cualquier momento. ¿Y por qué las reinas nos visitan al amanecer y al atardecer? El poder de la reina del día viene de su brillo, Barol B. Se desvanece por la noche. Así que si está lejos de la luz solar por mucho tiempo, no tendrá energía para elevar al sol cada día. Como la reina de la noche debe estar en la oscuridad para elevar a la luna. Así que mi hermana y yo solo podemos estar juntas de día y de noche. ¡Oh! ¡Eso es tan triste! Yo puedo ver a mi mejor amigo todo el tiempo. ¡Oh! Y hablando de eso... ¡Vienen! ¡La reina de la noche! ¡Reina de la noche! ¡Es tan glorioso que estés aquí! ¡Reina del día! ¡Verde es la mejor parte de mi atardecer! Gracias por invitarme, Rey Arcoiris. ¡Por nada! ¡Ah! ¡Tú debes ser Vera! ¡Y tu Barol B! ¡He oído tanto de ustedes! ¡Usted ha oído de mí y yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Reina de la noche! ¡Es nocturnamente maravilloso que nos visites! ¡Y qué hermoso claro de luna has traído! ¡Sin embargo, el atardecer de la reina del día es maravilloso también! ¡Oh! ¡Gracias, Su Majestad! ¡Nada le gana a un perfecto amanecer! Oh, querida hermana, ¿estarás de acuerdo que una salida de luna es más espectacular? Me temo que no puedo estar de acuerdo, querida hermana. Un amanecer es lo más hermoso. ¿Qué te parece, Vera? Sí. ¿Cuál crees que es la mejor? Yo... Bueno... Son... ¿Los dos geniales? Si tan solo eso fuese así. Pero, obviamente, mi momento es el mejor. Es mejor el día El sol brillando en el cielo azul No se puede comparar Con la noche ni debes probar Es mejor la noche La luna nos brinda su resplandor No se puede comparar Con el día la noche es mejor Muchos colores Pintan las flores Lindos arcoíris salen después que llueve Tranquilo y calmado hay que descansar Cuéntalas de sellas y velas brillar Es mejor el día Es mejor la noche El cielo azul Las estrellas El sol La luna Esto es... perfecto ¿El cielo loco es perfecto? ¿No lo ven? Por fin estaremos juntas todo el tiempo Solo tengo que quedarme en mi lado Mientras yo me quedo del mío Esto es lo mejor que nos haya pasado Todos, por favor, discúlpenos Debo convencer a mi hermana de que el día es el mejor momento de todos Me temo que es imposible Porque la noche es la mejor hora Adiós Esto es... muy... inusual Muy inusual, sin duda Quizá estén bien Es de día y es de noche Al mismo tiempo Creo que es muy confuso Un poco Pero está bien Eso creo Por favor, por favor, duérmete Es increíble, funcionó Estoy tan cansado ¡Sí! ¡Nada nos detiene ahora! ¿Ves? El sol les da su energía Y la luna les da paz y tranquilidad Cada vez que... Uno de los autobuses se quedó dormido en helado nocturno Y los del diurno no pueden pasar ¿Qué? Vamos, Bartlebee Disculpa, autobús Es hora de despertar Cosquillitas, cosquillitas ¡Vamos! Bien hecho, B. Disculpa, autobús, pero... ¿Podrías hacerte a un lado para que los otros autobuses pasen? Oh, ya entiendo Oh, Vera, necesito tu ayuda en el Valle Granja Feliz ¡Claro que sí, Granjero Moser! ¡Voy en camino! ¡Oh, cómulo! Vámonos ya, Bartlebee ¡Oh! Granjero Moser, ¿qué sucede? Sé que no es demasiado sol ¡A las plantas les encanta! ¡Claro que sí! Todo este sol fue maravilloso al principio Todas mis fresas crecieron más grandes y jugosas que nunca ¡Oh, fresas gigantes! ¿Dónde han estado toda mi vida? Pero ahora hay demasiado sol y mis fresas se secan bastante rápido ¡Oh, todo lo gigante y jugoso! ¡Se ha ido! Muy bien, quizá esta cosa de mediodía a medianoche no está funcionando ¿No podemos dejar el cielo así? Si les explicamos el problema a las reinas, ellos entenderán ¿Cierto? Aún no puedo creer que estén aquí ¡Sé fuerte, Vera! Buenos días, Vera Y... buenas noches Acababa de decirle a Dee a lo hermosas que son las estrellas Pero no se pueden comparar con el brillante sol ¿No es así? Vera Bien, gracias, Bee Sus majestades, tanto el día y la noche son maravillosos, pero... Por favor, ¿podrían dejar el cielo como estaba antes? ¡Por favor! ¡Oh, Vera! Pero si hago eso, no podría estar con mi hermana ¿Ah? El sol y la luna se quedarán donde están hasta que nosotras los cambiemos Lo que no haremos, jamás ¿Qué hacemos ahora, Vera? Creo que necesitamos ayuda Llevanos al árbol de los deseos, Cúmulo ¡Ah! 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 ¿No? ¡Ah! ¡Sí! ¡Hola, sí! ¿Qué estás haciendo? Saludos, Vera y Butterbeel. Miren los deseos. La mitad de ellos se durmió y la otra mitad está llena de energía. No sé qué les pasa. Por eso estamos aquí, sí. La reina de la noche y la reina del día colocaron al sol y la luna juntos. Ahora es de día y de noche todo el tiempo. Eso es inusual. Necesito deseo ayuda para que todo vuelva a ser normal. Oh, ese sí es un problema. Vengan, sentémonos y pensemos en esto. ¿Cómo puedo ayudarte? Bueno, necesito un deseo que ilumine el lado nocturno y oscurezca el lado diurno. Pero aún mejor sería un deseo que despegue a la luna y al sol por completo. El árbol de los deseos te ha escuchado. Es hora de que se cumplan tus deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos grandiosos, por favor, quiero compartir deseos. Por favor, quiero compartirlos. Por favor, quiero compartirlos. Árbol de los deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Arbol de los deseos, compártelos. Arbolitos de los deseos. Por favor, quiero compartir deseos. ¡Vamos! Que tu magia yo quiero ver. ¡Vamos! ¡Deseos, deseos! ¡Deseos, deseos! ¡Deseos, deseos! ¡Deseos, deseos! ¡Deseos, deseos, deseos! ¡Deseos, deseos! ¡Deseos, deseos! puede reflejar la luz del día hacia el lado de la noche y hacerlo tan luminoso como un día resplandeciente. Eso aclarará las cosas. Tu segundo deseo es... Zeplo. Es un deseo dirigible. Zeplo puede tomar mucho aire y volar lejos en el cielo. Un deseo grande y flotante. Quizá pueda usar a Zeplo para separar al sol y la luna. Tu tercer deseo es Shumpy. Es un deseo de protección. Se abre como un paraguas y te baña en luz solar cuando todo está oscuro. O te dará sombra si no quieres estar al sol. No sé cómo ese deseo me ayudará a despegar al sol y a la luna. Pero pensaré en algo. Siempre lo haces, Vera. Gracias, Zee. Gracias, Árbol de los Deseos, por compartir tus deseos conmigo. Muy bien. Adiós. Buena suerte, Vera y Barobee. De acuerdo, Barobee. A iluminar Ciudad Arcoiris. Flecto, es hora de reflejarse. Sí, Zap, sí, te elijo a ti. ¡Sí! ¡Despierta, Flecto! ¡Deseo a esta realidad! ¡Hola, Flecto! ¿Estás listo para rebotar en rayos de sol? ¡Genial! ¡Ahora vamos! La luz del sol funciona, pero nuestro rayo no es muy grande. Flecto, ¿te harías más grande para que yo pueda rebotar más luz hacia el lado de la noche? ¡Ajá! ¡Buenos días, bebé! ¡Qué bueno que despertaste! ¡Muy bien! ¡Hora de trabajar! ¡Eso es! ¡Cubrimos toda la Ciudad Arcoiris! ¡Excelente trabajo! ¡Oh! 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 ¡Flecto! ¡Ya no puedo sostenerte más! ¡Tú eres muy pesado! ¡No sé tú, Vera! ¡Pero yo no resisto más! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Piu! ¡Gracias, Flecto! ¡Ay! ¡Toma! ¡Sí! ¡Vera! ¡Tengo malas noticias! Hice un modelo del sol y la luna. Y, según mis cálculos, si no son separados pronto, se convertirán en un gran sol luna. Sin luz del sol o luz de luna para nada. ¡Ah! Tenemos que arreglarlo. Veamos si Zep lo puede separar al sol y a la luna. Espero que funcione. Buena suerte. ¡Esta vez lo vamos a hacer! Oye, estamos cayendo. Espera, espera. Quizás sea solo un sueño. No es un sueño, Battle Bee. Cúmulo se quedó dormido. ¡Despierta, Cúmulo! Tenemos que dirigir a Cúmulo al lado diurno para que despierte. ¡Inclínate conmigo! ¡Inclínate! ¡Buen trabajo, Cúmulo! ¡Vamos! ¡Hora de deseo energía! ¡Zip, Zap, sí! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Zeplo! ¡Deseo hasta realidad! Hola, Zeplo. El sol y la luna están pegados. ¿Podrías separarlos? ¡Genial! Te voy a guiar entre ellos. Te vas a poner realmente grande y vas a separarlos, ¿de acuerdo? Muy bien, Zeplo. ¿Listo? Ahora... ¡Empuja! ¿Está funcionando? Solo veo su panza. Linda pancita. Démosle a Zeplo una pequeña ayuda. ¡Empuja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Cuál! ¡Ven por él! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven! ¡Ah! 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 ¿Te encuentras bien, Zeplo? Gracias por intentarlo, pero el sol y la luna son muy grandes para separarlos. Debes descansar. Vera, ¿tu plan funcionó? ¿Ya separaste al sol y a la luna? Aún no. Lo que sea que intentes hacer, debes darte prisa o... ¡Soluna! Ahora solo podemos hacer una cosa. Lograr que las reinas nos ayuden. ¿Ya no intentamos eso? Lo hicimos. Pero hay que intentarlo otra vez. Gracias y... Gracias a las dos por reunirse. Sé que les encanta estar juntas. Y a mí me encanta verlas juntas. Pero tenemos que arreglar el cielo. ¿Cuál es el problema? Sí, lo estamos pasando de maravilla. Pero está afectando al resto del reino. Ay, si pudieran ver ambos lados, entenderían. Yo nunca podría viajar al lado nocturno. Perdería mi resplandor. Y yo nunca podría viajar al lado diurno. Perdería mi oscuridad. ¿Perder su resplandor? Perder su oscuridad. Tengo un deseo que puede evitar que esas cosas sucedan. Usaré a Shumpy el deseo de protección para protegerlas la una de la otra. De esta forma, puedo llevarlas a cualquier parte del reino para ver qué sucede. ¿Y bien? No lo sé. Para cada una, su hora del día es la mejor. Pero, ¿cómo estarán seguras si no ven ambos lados por sí mismas? Ah, bien. Si lo pides de esa manera... ¿Cómo podríamos decir que no? Genial. Sal de allí, Shumpy. ¡Sip, sap, sí! ¡Te elijo a mí! ¡Despierta, Shumpy! ¡Deseos de realidad! Hola, Shumpy. Tenemos que ir al lado diurno del reino. ¿Podrías cuidar a la reina de la noche? ¡Oh, cielos! ¡Fantástico! ¡Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! ¡Ahora vamos al Valle Granja Feliz! ¡Por las estrellas! ¿Siempre está tan seco por aquí? No. El Valle Granja Feliz es verde y frondoso. Pero mi gloriosa luz solar lo está secando. Tú siempre me dices que la gente es feliz durante el día. ¡No! Pero no veo eso, hermana. Ni yo tampoco. Es terrible. Mira, Vi. Por fin están viendo el problema por sí mismas. Muy cierto. Lo estás haciendo genial, Shumpy. ¿Puedes cuidar a la reina del día e ir al lado nocturno? ¡Mira! ¡Qué maravilla! Sol en la noche. Fíjense en eso. ¿Qué hacen todos en el suelo? ¿Están enfermos? Oh, no. Están durmiendo. Pero deberían hacerlo en casa. En sus camas. Hermana, siempre me dices que la noche es mágica, tranquila y muy encantadora. Ah, pero no veo nada de eso aquí. Ni yo tampoco. No está bien. Está funcionando, Vera. No te me quedes dormida. Ah, cierto. ¡Cúmulo! Volvamos al lado diurno, por favor. Gracias, Cúmulo. Y gracias, Shumpy. ¡Cúmulo! Ahora vemos el problema, Vera. Demasiada noche es demasiado para cualquiera. Y demasiado día tampoco es bueno. Es hora de arreglar esto. ¿Lista? ¡Lista! El día es brillante. La noche es tranquila. ¿Sol? ¿Luna? ¿A dónde pertenecen? ¡Otro hermoso atardecer! Gracias, reinas. ¡Es grandioso el día! El sol brillando en el cielo azul. Siempre vamos a jugar. Todo el día aventura sin parar. ¡La noche es grandiosa! La brisa y la luna en su resplandor. Ponte cómodo. Hay que descansar. Relajados vamos a soñar. Muchos colores. Disfruta las flores. Lindos arcoíris salen después que llueve. Tranquilo y calmado. Hay que descansar. Cuenta las estrellas y velas brillar. Es grandioso el día. La noche es grandiosa. El cielo azul. Las estrellas. El sol. La luna. Geniales los dos. Tú y yo siempre seremos lo mejor. Así es. Vera, lo hiciste. ¿Qué? Es eso. Es Face Burbuja. ¿Nunca lo han usado? No. Creo que encontramos otra manera de que se vean más. Aquí tienes. Sus majestades. Sin importar dónde estén, pueden hablarse por Face Burbuja. Ahora yo podré verte durante la noche. Y yo podré verte durante el día. Abrazo. Este es el mejor día. Y noche. De siempre. Los llamaremos pronto. Adiós. Por ahora. Adiós, reina del día. Adiós, reina de la noche. Adiós. Adiós. La fiesta Super Duper. ¡Qué bien, lobos! Disculpa, Vera. Está bien, Bartleby. Tenemos muchos otros adornos por aquí que no van a explotar. ¡Piu! Gracias, Vera. Y cuando terminemos, el lugar se verá super. ¡Super Duper! ¡Súper Duper! ¡Para la fiesta! ¡Super Duper de regalco iris! ¡Sí! Gracias por comenzar a decorar, pero deja que continúe una planificadora de fiestas profesional. ¡Esa soy yo! Y mi decoración no será lo único que valga la pena ver en esta fiesta. Eres muy buena bailarina, Griselda. Lo sé. Y cuando hayamos terminado y la fiesta Super Duper esté al máximo, todos en todas partes lo sabrán. ¡Hora de jugar! ¡Piu! ¿Te estás divirtiendo? Ya deja de hacer eso. Ben, déjame ayudar. ¡Aaah! 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 ¿Cómo van los preparativos para mi fiesta Super Duper? Genial, Su Majestad. Ya casi terminamos. Y lo mejor de todo, el DJ Bingo Bango vendrá pronto a pasar mucha música. ¡Cosquillas rosas! Todas las miradas del reino estarán sobre él. ¿Todas las miradas? Es mi oportunidad. Vera, ¿te importaría ir a la estación de tránsito un momento a buscarlo? Por supuesto, Su Majestad. Con gusto iré a... Sí, no estuviese tan ocupada con todas estas decoraciones. Pero no te preocupes. Yo iré a traer a Bingo Bango. Bingo Bango. Eso fue lo que dije. ¡Adiós! Esta es mi oportunidad de escuchar la música de Bingo Dingo antes de la fiesta. Griselda fue muy amable al buscar a Bingo Bango por nosotros. Lo fue, ¿no es así? Quizás demasiado amable. En nombre del Rey Arcoiris, te doy la bienvenida, Bingo Bango. ¡Guau! ¡Gracias! ¿Ah? ¿Qué? No, 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 no. A ti no. Oh, qué amable. ¡Fruki, basta! Gracias, perrito. ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Por fin! ¡Sí! Mi nombre es Bingo Bababango. Hola, Blingo Blongo. Es Bingo Bango. Eso fue lo que dije. Y yo soy Griselda. Estamos emocionados por tener tu música en la fiesta Super Duper. Genial. Estoy un poco nervioso, pero estoy preparado. No te preocupes. Cuando esté bailando tu música, todos estarán mirándome. ¡Oh, grandioso! Eso creo. Bien, vamos a mi gran salón donde yo, eh, digo, nosotros practicaremos. Quiero escuchar lo que tienes. ¡Guau! El lugar se ve tan genial ahora. ¡Sí! Nos esforzamos decorando. Globos arriba, serpentinas listas, rascador afuera. Ya sabes, para quien tenga ganas de arañar. Bueno, eso último es solo para mí. ¡Oh, espera! ¡Sé que se nos olvidó! ¿Qué? ¡La siesta! ¡Galletitas de pescado! Griselda debe volver pronto con Bingo Bango. Te despertaré. Bien, Grismos. Quiero que sean el público. Solo mirando. Y yo salgo al escenario. ¿Entendido? Sí, claro. ¡Música! ¡Alto, alto, alto! ¿Puedes, por favor, tocar algo que yo pueda bailar, pero que no haga que los demás quieran bailar? Desde el principio. ¡Nadie puede bailar eso! Ni siquiera una gran bailarina como yo. Estoy sumamente molesta. Lo siento. Si no puedo tocar para una gran bailarina como tú, entonces quizás soy... ¡Terrible, DJ! Sé que lo harás mejor. No querrás decepcionar al Rey Arcoiris y a todos los invitados a la fiesta. ¡Bien! ¡Puedes comenzar la música otra vez! ¡Suéltala! ¿Wingo Clango? ¡Grosero! Estaba soñando con mis galletitas de pescado cuando me despertaste. Bailaban justo en la punta de mi lengua. ¡Oh, galletitas de pescado! Tan ricas, tan suaves, tan crocantes. Suena delicioso. Pero hay un problema. Griselda y Bingo Bango aún no llegaron al lugar. Y no los veo aquí. Veo, veo, con mis ojitos gatunos, algo que tienen... ¡Forma de Bingo Bango! ¡Se marcha! ¡Alto! ¡Espera, Bingo Bango! ¡Bingo Bango! ¡Bingo Bango! ¡Espera! ¡Regresa! ¡Detene ese autobús! ¡Ah, fantástico! ¡Ahora no tenemos ningún DJ para la fiesta Super Duper! ¿Qué pasó? ¿Por qué no viste a Bingo Bango? Sí lo vi. Él vino a mi castillo a practicar, pero no tocaba muy bien para nada. ¿En serio? Porque él es muy bueno. Luego dijo que era un terrible DJ y salió corriendo. Así nada más. ¿Dónde vamos a encontrar otro DJ? Creo que no necesitamos otro DJ. Solo tenemos que ayudar a Bingo Bango a sentirse mejor. Necesitamos Deseo Ayuda. ¡Cúmulo! Hola, Cúmulo. ¿Ya puedes llevarnos al Árbol de los Deseos? ¡Entonces vámonos! ¡Sí! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! ¡Saludos, Veray Battleby! ¿Qué estás usando? Es mi Deseoscopio. Me permite ver dentro de un deseo y saber más sobre su temperamento. ¿Tempera... ¿Ah? El tipo de personalidad que tiene. ¿Ves? Este deseo tiene un centro burbujeante. Eso significa que adora reírse. Observa. Gracias, Deseo. Bueno, ¿listos los dos para la fiesta Super Duper? No, realmente. Nuestro DJ Bingo Bango se fue. Oh, no. No pueden tener música sin un DJ. Tomémonos un momento. ¡Guau! ¿Y por qué se marchó Bingo Bango? Griselda dijo que él no estaba tocando muy bien. Y cuando lo vimos, él estaba muy triste. Incluso le dijo a Griselda que era un terrible DJ. Hmm. Parece que Bingo Bango ha perdido su confianza. Confianza, por supuesto. Confianza, sí. ¿Qué es confianza? Es cuando sabes que puedes hacer algo bien. Entonces, si siento que soy muy bueno haciendo patadas, altigiratorias, gati-nati, entonces tienes confianza. ¡Sí, la tengo! ¡Salto! ¡Y giro! ¡Y patada! Pero si Bingo Bango siente que ya no puede tocar música de nuevo. Entonces perdió su confianza. Tenemos que ayudarlo a recuperarla. También soy genial haciendo saltos y giros y caídas. ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos movimientos, Battle B! ¡Confianza! Creo que poner a Bingo Bango de buen humor será un buen primer paso. Y estaba tan callado cuando lo vimos. Tal vez necesita algo que lo ayude a hacer más sonoro. Y recuerda, debe recuperar su ritmo. Todo eso es importante para un DJ. Es hora de pedir tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los Deseos Grandiosos, por favor, quiero compartir deseos. Por favor, quiero compartirnos. Por favor, quiero compartirnos. Por favor, quiero compartirnos. Arbolito de los Deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Arbolito de los Deseos, compártelos. Que tu magia yo quiero. ¡Arbolito de los Deseos! Deseos, 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 Deseos. Con tu magia, Arbolito de los Deseos. Puedo contarte más sobre ellos. Revisemos la Deseopedia. Ah, sí. Aquí está. Shim Shim es excepcional para oscilar. ¿Oscilar? Significa que sus largos brazos serpenteantes pueden ondular por todas partes. ¡Eso es fabuloso! Queremos animar a Bingo Bango. Haré que Shim Shim ondule hasta que Bingo Bango se ría. No creo que tarde mucho. Ahora, tu segundo deseo. Ah, aquí. Pom Pom. Puede hacer los susurros más silenciosos muy ruidosos. El deseo perfecto para un DJ callado. ¿Qué? ¿Buffet? ¡Es todo lo que puedas comer! ¿Dónde está tu tercer deseo? Ah, aquí está. Bipow. Él rebota a diferentes velocidades en diferentes patrones. No sé cómo rebotar puede ayudarlo a sentirse mejor. Pero con gusto lo probaré. Gracias, Zee. Y gracias, Árbol de los Deseos, por compartir tus deseos conmigo. Vamos, Barobee. Busquemos a Bingo Bango y ayudémoslo a recuperar su confianza. ¡Sí! Eres el mejor, Zee. Buena suerte. ¡Ahí está Bingo Bango! Oh, oh. Parece que se está dirigiendo al bosque sin fin. Tenemos que detenerlo. ¡Ups! Sé qué decirle para animarlo. ¿Bingo Bango? ¿El gran Bingo Bango? ¡Eres tú! ¡Nos encanta tu música! ¿Por qué? ¡Soy un terrible DJ! Bueno, eso no lo animó. Mi nombre es Vera y él es Barobee. Vinimos a llevarte a la fiesta SuperDuper. ¿Qué haremos? No puedo tocar ahí. Lo lamento. ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Uy! De verdad tenemos que hacer algo. Hora de usar mi primer deseo. ¡Sip, sap, sí! ¡Te elijo aquí! ¡Despierta, Shim Shim! ¡Deseo, haz de realidad! Bien, Shim Shim. ¿Puedes ondular un poco así para hacer reír a Bingo Bango? ¡Ondula, ondula! ¡No funciona! Probemos de nuevo. ¡Ondula más, Shim Shim! ¡Como gelatina! ¡Serpenteo! ¡Al ritmo de este deseo! ¡Es un duelo de serpenteos! ¡Ondula, ondula, ondula! ¡Ondula, ondula, ondula! ¡Ondula, ondula! ¡Serpenteo, serpenteo! ¡Como gelatina este deseo! ¡Wow! ¡Ese bong hizo un sonido muy divertido! ¡Wow! ¡Déjame probar! ¡Sí! ¡Suena bien! ¡Eso me da una idea! Bingo Bango ama los sonidos musicales. ¡Si hacemos más, quizás solo anime! ¡Sé que estás tratando de no reírte! ¡Vamos! ¡Ve una pequeña sonrisa! ¡Hagámosla más grande! ¡Bueno! ¡Bueno, me ganaron! ¡Me hicieron reír aunque no quería! ¡Son buenos! ¡Gracias! ¡Tú también, Shim Shim! ¡Ondulas! ¡Bien! ¡Hora de volver a tu lugar! ¿Te sientes mejor ahora? ¡Sí! ¡Gracias! ¿Suficiente para comenzar a tocar la música en la fiesta Super Duper? No lo sé. Yo quiero hacerlo, pero... ¿Y si soy realmente malo? ¿Por qué no tratas de hacer algo de música aquí? Sin público. Solo nosotros. ¿Está bien? ¡Aquí va! ¡Eso es! ¡Puedes hacerlo! ¡No puedo! ¡Soy terrible! ¡No puedo hacerlo! ¡Oh, no! ¡Bingo Bango! ¡Espera! ¡No! ¡Dejen de seguirme! ¡Lo veo! ¡Está detrás de un árbol! Yo me he escondido en árboles muchas veces. ¡No es buena señal! ¡Bingo Bango! ¡Fue un buen comienzo! Solo tienes que calentar un poco. Tocar música es lo que mejor haces. Lo que solía ser mejor. Ahora solo decepcionaré a todos. ¡Oh, no! Su confianza sigue muy baja. Ni lo digas. ¿Cómo haremos que toque en la fiesta Super Duper si ni siquiera hacemos que toque para nosotros? ¡No para nosotros! ¡Con nosotros! ¡Vamos! ¡Oh, buen sonido! Cuando hice que Shinshim sonara, Bingo Bango se unió y creó sus propios sonidos. Si tocamos una canción entera, quizás vuelva a serlo. ¡Gran idea, Vera! ¡Hagamos música! ¡Gran idea! ¡Oigan! ¡Eso es! ¡Todos pueden cantar! ¡No sean tímidos! ¡No! ¡Wow! Dije, wow. Parece que necesitamos más práctica. Ajá. Necesitamos a alguien. Alguien que nos dé un ritmo para tocar. ¡Uh! ¡Espera! Tengo una idea. Mi deseo Vipa puede ayudar a mantener el ritmo saltando de arriba abajo. Zip, zap, zip, delicuatí. ¡Despierta, Vipa! ¡Deseo hasta realidad! Vipa, ¿listo para crear un ritmo que nos haga mover los pies? Ajá. Muy bien, Vipa. Veamos cómo saltas. Oye, oye. Quizás no tan rápido. ¿Puedes saltar en un ritmo regular? Bum, 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 bum. ¡Oh, sí! ¡Así se hace! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! Bueno, aquí vamos. ¡Oh, oh, oh! Me gusta cantar. ¡Oh, oh, oh! Mis melodías, amigos, es hora de bailar. Música es lo que hago. Al ritmo yo salto. Los hago bailar. Amigos. ¡Ja, ja, ja! ¡Bingo, bango! ¡Estás sacudiendo el lugar! ¡Todos están bailando! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un gran DJ! Gracias, Vera. Significa mucho. ¡Sí! ¡Adiós! ¿Qué estamos esperando? Hay una fiesta súper duper que necesita súper música para bailar. ¡Vamos! Ustedes primero. No sé cómo llegar allí. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Escuchen esa multitud. Parece que están listos para bailar. ¿Estás listo para hacerlos bailar bingo, bango? Eso creo. Quizás yo... ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Sí! ¡Espera! ¡No! Pensándolo bien... ¡No! ¿Aún no estás listo para tocar en la fiesta? Estaba listo para hacerlo. Pero ahora no estoy seguro. ¡Oh! ¡Qué bueno verte, Gingo Clango! ¡Es Bingo Bango! ¡Eso fue lo que dije! ¡Regresaste! ¡Ja, ja, ja! Supongo que la fiesta súper duper tiene un DJ después de todo. No lo sé. Algunos piensan que no lo soy. Griselda, cuando le dijiste a Bingo Bango que no tocaba bien, te creyó. Y se sintió muy mal por eso. ¿En serio? No quise hacerlo sentir mal. Pero si él no quiere tocar, no es problema. Traje mi propio DJ fiesta súper duper. ¿Bien, Fruki? ¡Suelta el ritmo! Cuando quieras. Fruki lindo bonito, sé que puedes hacerlo. ¡Por favor! Debería quedarse con el babeo. Es bueno en eso. ¡Está bien! ¡Que toque como se llame y haga bailar a todos! ¡Sí! Yo solo quería todas las miradas sobre mí. Griselda, a todos les gusta bailar. Pero cuando bailamos juntos, nos divertimos mucho más. Lamento darles una mala noticia. No habrá fiesta súper duper. ¿Qué? ¡Rey Arcoiris! ¿Qué sucede? ¡Miren! No tenemos público. ¡Oh, no! Ese era el ruido que escuchamos antes. No era la gente viniendo a divertirse. ¡Era la gente saliendo! ¡Sí! Cuando Pingo Bango no apareció, decidieron irse a casa. ¡Nubes grises! Esto no tiene nada de súper duper. Pingo Bango está aquí, Su Majestad. ¡Podemos salvar esta fiesta! ¿Pero cómo, Vera? ¡No queda nadie! Eres el único que puede salvar la fiesta súper duper, Pingo Bango. ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Salvar la fiesta? ¡Puedo hacer eso! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Boo! 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 No entiendo, Vera, estoy tocando genial. Pero nadie regresa. Hmm. Quizás no te oigan. No te preocupes. Yo me encargo. ¡Zip-Zap! ¡Sí, te ligo aquí! ¡Boo! ¡Despierta, Pom Pom! ¡Pom Pom! ¡Deseo a esta realidad! Bien, Pom Pom. ¿Listo para subir el volumen? ¡Enviemos esta música a todo el reino! ¡Está funcionando! ¡Tú zampaste nuestra fiesta Super Tupper! ¡Gracias, Vera! ¡No habría podido volver al escenario sin tu ayuda! Sí. En cualquier momento, todos estarán bailando. Ayudaría si alguien los hiciera comenzar. ¡Mira, tienes fanáticos! Tenías razón, Vera. Bailar con otros es divertido. ¡Muy buen baile, Grisela! Esto es lo que yo llamo una verdadera fiesta Super Tupper. ¡Gracias, Vera! Fue un gusto ayudarle, Su Majestad. No te preocupes, Battle-B. Cuando terminemos en el Castillo Arcoiris, iremos directo a la Laguna Boing Boing. Promesa de pata. Promesa de pata. ¡No puedo esperar! ¡Tú y yo en el lugar más repotador del reino! ¡Diversión repotadora! ¡Aquí vamos! ¡Saludos, Vera y Battleby! ¡Hola, Su Majestad! Disculpen la prisa, pero tengo que llegar al Consejo del Parloteo Sin Fin. ¿Dice que el Consejo del Parloteo Sin Fin quiere decir que el parloteo nunca termina? ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Solamente dura un día! ¡Se llama así porque se hace en el Bosque Sin Fin! ¡Oh, está bien! ¡Lunar rosado! ¡Casi olvidé por qué les pedí venir aquí! ¿Les importaría cuidar el castillo por mí hoy? ¿Oh, qué? ¿En serio? ¿Quiere que nosotros cuidemos su castillo? ¡Por supuesto! ¡Confío en ustedes! ¡No tendrán ningún problema! Especialmente cuidando a mi singular y exquisita Florius Magnificus. ¡Oh! Admiren su belleza, pero es mejor no tocarla. ¡No hay problema! ¡Adiós por ahora! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Su Majestad! ¡Diviértase! ¡Adiós, Laguna Point Point! ¡Oh, anímate, Vi! ¡Seguro que nos divertiremos mucho aquí! ¿Cómo? ¡Los pisos del castillo no son elásticos! ¡No! ¡Pero son muy resbalosos! ¿Y sabes qué se puede hacer en pisos resbalosos en calcetines, verdad? ¡Deslizadón! ¡Usaré los calcetines del Guardia del Reino! ¡No, no lo haré! ¡Usaré mis pelos! ¡Deslizadón! ¿Ricelda? ¿Qué haces aquí? El Rey Arcoiris dijo que cuidarán el castillo. Los ayudaría. Pero también voy al Consejo del Parloteo Sin Fin. Es lo que hace una princesa. No les importa si dejo a mi precioso Frukikins aquí con ustedes mientras me voy. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Dejarás a Fruki con nosotros? ¡Pero estamos deslizándonos! ¡Guau! ¡Vamos! Está bien. Fruki es dulce. No tendremos ningún problema. Sí. Ningún problema. ¡Oh! ¡Bien! Su juguete favorito. ¡Mua! ¡Besitos! ¡Adiós! ¡Vamos, Vi! ¡Podemos jugar todos juntos! ¡Au! ¡Búscala, Fruki! Eres muy bueno en esto. ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡No, Fruki! ¡Au! Mi súper deslizamiento traerá a Vera. ¡Oye, Vera! Se ven sedientos después de tanto jugar. Estoy bien, pero a Fruki se le acabó la baba. Traeré un tazón de agua. ¡Ya regreso! Está bien. ¡Búscala! ¡Fruki, tengo tu agua! ¿Dónde está Fruki, Vi? No lo sé. Buscando. ¿Qué tal? Un deslizamiento antes de que regreses. ¡Solo tú y yo! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Fruki? ¿Qué estará haciendo Fruki en el invernadero? Mejor miremos. ¡Oh! ¡Tan cerca! ¡No, Fruki! ¡No! ¡Wow! ¡Doble Fruki! ¡Triple Fruki! ¡Uno, dos, tres, cuatro Frukis! ¡La Florius Magnificus! Ahora sé por qué el rey dijo que no la tocáramos. ¡Vamos, cachorros, siéntense! ¡Quietos, acostados, parados de cabeza, lo que sea! No es divertido. ¡Vamos bien! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, tantos Frukis! ¡Este castillo es tan grande! ¿Cómo puedo atrapar a todos los Frukis si ni siquiera los encuentro? Necesito deseo ayuda, pero no puedo dejar a los cinco Frukis solos. ¡Yo los vigilaré mientras vas, Vera! ¡Espera! ¡Oh, Dios! ¡Espera! ¡Ya! ¡Cúmulo! ¡Hoy será rápido, Cúmulo! ¡Al árbol de los deseos, por favor! ¡Hoy será rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Hola, Xi! ¡Bera! ¿Estás cómo? ¿O? ¡Ubú, estoy… cono hablando! ¿Ubú? ¿Inde queda fuerte, Japhony? ¡Ubú es un deseo al revés! ¡Tienes que hablarle al revés! Oh, sí, hola. Ayuda, deseo. Necesito yo. Te subo de nuevo. ¿O será nuevo de su bote? Ven a sentarte, Vera. ¿Cómo puedo ayudarte? Debía cuidar el castillo, pero Griselda dejó a Fruki. Y la Florius Magnificus del Rey multiplicó a Fruki por cinco. Oh, cielos. ¿Cómo ayudará el Árbol de los Deseos? Necesito que me ayuden a reunir a todos los Fruki y volver a convertirlos en uno antes de que destrocen el castillo. El Árbol de los Deseos se escuchó. Es hora de tus tres deseos. Estoy lista. Arbolito de los Deseos Grandiosos, por favor, quiero compartir deseos. Por favor, quiero compartirlos. Por favor, quiero compartirlos. Árbol de los Deseos, compártelos. Tus deseos, uno, tres. Árbol de los Deseos, compártelos. Que tu magia yo quiero. Deseos, deseos. Deseos, deseos. Deseos, deseos. Deseos, deseos. Con tu magia. Árbol de los Deseos. Interesantes deseos, Vera. Puedo contarte más sobre ellos. Revisemos la Deseopedia. Tu primer deseo, ¡ah, sí! ¡Es Iser! Puede hacerte minúscula o colosal. ¿Un colo-qué? Minúscula quiere decir muy pequeña. Y colosal significa muy grande. Con este deseo, debes chasquear los dedos para que se detenga. Entiendo. Si este deseo me hace muy grande, será fácil sostener a todos los frukis al mismo tiempo. Tu próximo deseo es... Joyner. Puede convertir varios objetos en uno. Solo asegúrate de que todos estén juntos o no funcionará. Es muy bueno saberlo. El último deseo que tienes es... Floto. ¡Qué emocionante! Puede hacer grandes burbujas y tú irás adentro. ¿Hace enormes burbujas flotantes? No sé en qué me ayudará eso con los frukis. Ya se te ocurrirá algo, Vera. Como siempre. Gracias, Zee. Y gracias, Árbol de los Deseos, por compartir tus deseos conmigo. ¡Vamos, Deseos! ¡Gracias, Zee! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós! ¡Gracias, Zee! ¡Buddlebee, ya volví! Traje deseos. ¿Dónde están los frukis? Los dejé en la cocina con unas galletitas de pescado. Luego vine aquí a comer. Soy listo, ¿ah? ¡Frookikins! ¡Regresé! ¡Gricelda! Si ella descubre que hay cinco frukis, se va a enloquecer. Bueno, yo la mantendré ocupada mientras tú arreglas esto. ¡Ahí está uno! ¿Qué? ¡Casi lo atrapó! ¿Frookikins? Ah, las cosas que hago para ayudar a Vera. Soy todo un caso. Bien, aquí vamos. ¡Frooky! ¡Lo logré! ¡Rápido, Vera! Necesito a todos los frukis juntos. ¿Cómo puedo meterlos aquí? ¡Ajá! Galletitas de pescado. ¡Les encantan! ¡Vengan a buscarlas! ¡Frooky! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Sip, zap, sí! ¡Te elijo así! ¡Despierta, Joyner! ¡Deseo, hazte realidad! Bueno, volvamos a unir a los Fruikis en uno solo. Bien, Joyner. Gira alrededor lo más rápido que puedas. ¡Genial! ¡Veamos si funcionó! ¿Fruikis? ¡Lo hiciste, Joyner! ¡Buen trabajo! ¡Oh, cuánto te extrañé! Voy a cubrir de besitos a mi Fruikis Wookie. ¿Burl B? Oye, hola. Linda barba Griselda. ¡Besé a un horrible gato! ¡Fruikis Wookie! ¡Mira, es Griselda! ¡Mi Fruikis Kins! Vera, ¿por qué Battle D se hizo pasar por mi precioso Fruikipuki? Bueno, Paral B ha tenido un día malo. Y Fruikis también. Pero Fruikis ha sido un buen perrito. ¡Ah! ¡Pero soy un buen gatito! Supongo que ella prefiere tener un buen perro. ¡Fruikipu! ¡Bien, Battle B! ¡Sigamos deslizándonos! ¿Battle B? Podría irme y nunca regresar. Y Vera jamás lo notaría. ¡Pero sí notaría a cinco Battle Beasts! ¡Bien! ¿Cómo funciona ese polen mágico? ¡Abracadabra! ¡Presto Chango! Fue un buen intento. Estoy tan feliz de que hayas vuelto mi pequeño... ¡Fruikis! ¡Oh, no! ¡El Invernadero otra vez no! ¿Cómo que otra vez? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Cuántas cosas locas puede hacer una planta? ¡Besos, Fruikis gigantes! ¿Qué le pasó a mi cachorrito? ¡Fruikis lo romperá todo si no resuelvo este problema rápido! ¡No te preocupes, Vera! ¡Yo me encargo! ¡Listo! ¡No más Fruikis metiéndose en problemas de plantas! ¡Abrazo de gran héroe! ¡Que venga! ¡Vamos! ¿Vera? ¿Cómo atrapar a un perro gigante demasiado grande para atrapar? ¡Lo hago más pequeño! ¡Zip, zap, tic, eliguas! ¡Despierta, Sizer! ¡Deseo hasta realidad! ¿Listo para hacer más pequeño a Fruikis? ¡Mmm! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Ya está bastante pequeño Sizer! ¡Oh, oh! ¡Sí dijo que tenía que chasquear mis dedos para que se detuviera! ¡Oh, no! ¡No puedo hacerlo! ¡Battleby, chasquea los dedos! ¡No tengo dedos, Vera! ¡Ya lo hago! ¡Soy muy buena llamando la atención! ¡Oh! ¡Fruikis! ¡Mi Fruikis pasó la cerradura! ¡Tenemos que salvar a mi perrito! ¡Y ahora está cerrada! No sé dónde está la llave. La puerta está cerrada. Y necesito entrar. Parece que la única salida es seguir a Fruikis por la cerradura. Sé que te estoy pidiendo que trabajes más. ¿Pero puedes encogernos? ¡Gracias, Sizer! ¡Vamos, Bee! ¿Bee? ¡Guau! ¡Battleby! ¿A dónde vas? Lejos. ¿Qué quieres decir? Íbamos a ir a la laguna Boing Boing y a deslizarnos. Pero estás pasando más tiempo con tu nuevo mejor amigo, Fruikis. Pero tú eres mi mejor amigo. ¿Ah, sí? ¡Por supuesto! Fruikis es mi amigo también. Pero que pase tiempo con otros amigos no significa que te quiera menos. ¡Ah, no! ¡No! Tú eres mi mejor amigo en todo el mundo. Y siempre lo serás. Promesa de pata. Promesa de pata. El mejor día de mi vida. ¡Eso es hermoso! ¡Pero tenemos que salvar a un perrito! ¡Vamos, Battleby! ¡Deslizadón! Bien, Sizer. Encógenos, por favor. ¡Gracias, Griselda! ¡Sí, sí! ¡Dense prisa! ¡Guau! ¡Se siente extraño ser pequeño! ¡Ah! ¡Qué tan grande será una galletita de pescado ahora! ¡Puedes comer una cuando rescatemos a... ¡Fruikis! ¡Fruikis! ¡Ya vamos, Fruikis! ¡Fruikis! ¡Fruikis! ¡Vamos, Battlebee! Esto estará bien. Los gatos siempre caen de pie. ¿Estás bien? Lo hice. Creo. Digo, eso es lo importante. Oh, Battlebee. ¡Fruikis! Alguien está contento de vernos. Está bien, Fruik. No tienes que asustarte. Te sacaremos de aquí. Bien. Si volvemos a ser grandes, podemos abrir la puerta e irnos. ¿Qué hizo a Fruikis grande antes? Fue un pétalo de la planta del rey. Iré a traer uno. Digo, ¿alguien más traerá uno? Está bien, Bee. Vamos a pensarlo bien. Hay que tocar uno de los pétalos, y para llegar arriba, usaremos mi último deseo. ¡Floto! ¿No saldremos flotando? Sí, pero tengo una idea. Si corremos muy rápido, rodará. Luego podemos dirigirlo hasta la planta y tocar el pétalo. ¡Eso es! ¡Floto, hagámoslo! ¡Zip, zap, pin, se elijo a ti! ¡Despierta, Floto! ¡Deseo, hazme realidad! ¡Prepárenme para despegar! ¡Wooow! ¡Esta burcuja flota rápido! ¡Corran hacia la flor! ¡Tenemos que llegar a los pétalos! ¡Niow! ¡Sigan corriendo, corran! ¡Ya casi llegamos, chicos! ¡Oh! ¡Sí, lo logramos! ¡Gracias, Floto! ¡Hora de volver a la mochila! ¿Frookie bonito? ¿Frookie lindo? ¡Frookie! ¡Oh! ¡También me alegra verte, Frookie Kings! Verena, ¿cómo estuvo tu día cuidando el castillo? No demasiado difícil, espero. Bueno, nos divertimos mucho deslizándonos. Pero tuvimos algunos accidentes hoy, Su Majestad. Oh, eso diría yo. Eso está bien. Los accidentes nos pasan a todos. Sí, todo parece estar perfecto a pesar de los accidentes. ¡Uf! Me alegra saberlo. ¡Oh! Voy a ver a mi Florius Magnificus. No ha florecido aún, ¿verdad? Su flor es lo único que no pudimos arreglar. Lo sentimos mucho. ¡Oh, cielos! ¡Vaya! ¡Oh, cielos! ¡Es fucsia fabuloso! ¡Qué suerte! ¿Suerte? ¡Accidente o no, sus pétalos se cayeron antes! Eso significa que florecerá antes de lo que yo pensé. ¡Miren! ¡Qué está sucediendo! ¡No es algo espectacular! ¡Nada como la Florius Magnificus en flor! ¡Achisiu! 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 ¡Cuatro reyes arcoiris! ¡No se preocupen! ¡Se remedia fácilmente! ¡Salud! ¿Lo ven? Pasa todo el tiempo. ¿Solo teníamos que decir salud? Bien. Estabas hablando de deslizarte en calcetines, creo. ¡Me anoto! ¡Vamos, Fruki! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Espérenme! ¡Hay detrás! ¡El super cambio! ¡Ugh! ¡Fuuu! ¡Fiuuu! ¡Bottle Bee! ¿Podrías pasarme una maceta vacía, por favor? ¡Oh! Ustedes no son Bartle Bee. ¡Buen trabajo, amigos! ¡Me pregunto a dónde habra ido mi ayudante más grande! ¡Woohoo! ¡Galletitas de pescado! ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo, empapando y paro virrancando! ¿Te olvidas de qué día soy? ¿Día de dormir en el césped? ¿De cepillar mi pelaje? ¿De un gran almuerzo? ¡No, perezoso! Hoy vamos a ayudar a Griselda en su jardín. ¡Wow! ¡Alto ahí! ¿A dónde creen que van con las flores de vera? Está bien, Vi. Se las daré a Griselda para que las planten en su jardín. ¡Oh, eso es tan amable! ¡Bien, basta de charla! ¡Subamos estas flores a la carreta! ¿Qué fue eso? ¡Es algún tipo de cristal! ¡Huele como a menta! ¿Qué tipo de cristal huele a menta? Podríamos saberlo si lo limpiamos un poco. ¡Alco está sucediendo! No sé qué fue eso. Creo que este cristal hizo que tu bola de jugo cambiara de lugar con esa pala. ¡Wow! ¡Creo que sí! ¡He visto un verdadero cambio mágico! ¡Cámbialo todo! ¡Cambia cualquier cosa! ¡Súper cambiador! ¡Súper cambiador! Bueno, sí. Eso fue lo que dije. ¿Alguna vez habías visto algo tan genial? ¡Pienso en todo lo que podemos cambiar! ¡Ella tiene mi pelota! ¡No, es mía! ¡Sí! ¡Somos amigos de nuevo! ¡Wow! ¡Fantástico! ¡No, déjame probar! ¡Déjame! ¿Qué acaba de suceder? No lo sé. ¿Tú eres yo? Y tú eres un gatito sumamente guapo. ¡El super cambiador cambió nuestros cuerpos! ¡No puedo ser un gato! ¿Y qué hay de mí? ¿Cómo se supone que sea humano o una niña? ¡No sé cómo ser ninguna! ¡Tenemos que volver a cambiar! ¿Cómo sostienes algo sin tener dedos? Bueno, ¿para qué son todos estos dedos? ¡No dejan de retorcerse! ¿Cuándo vendrán a ayudarme con mi jardín? ¡Los Grismon lo están arruinando todo! ¡Auxilio, Vera! Ella cree que tú eres yo. ¡Vamos, di algo! ¿Cómo qué? Esperen. ¿Quién dijo eso? ¡Espera! ¡Solo déjame! ¡En camino! ¡Nos vemos pronto! ¡Uf! ¿En camino? ¡Vera! ¿No podemos ir con Griselda así? ¡Claro que sí! Prometimos ayudarla. Toma ese cristal y lo resolveremos allá. Bueno, pero cuando lleguemos quiero ser un gato de nuevo. ¿Cómo viven los humanos sin pelo? ¡Me estoy congelando! Pongan el banco donde está el arbusto y el arbusto donde está el banco. No, no. Así tampoco está bien. Déjenlos donde estaban. Bien. Tratemos de cambiar otra vez antes de hablar con Griselda. Es difícil sujetar algo sin tener dedos en las manos. ¿Quién está allá atrás? ¡Oh, no! ¡Allá viene! Deja que ya hable. Sí, para variar. ¡Hola! ¡Hola, Griselda! ¿Vera? ¿Vera? ¿Battleby? Se oyen muy extraños. Como sea. ¡Tatatá! Todo lo que está aquí debería estar allá y todo lo que está allá debería estar aquí. ¡Vera! ¿Qué estás haciendo? ¡Manos sucias por la jardinería! Entiendo. ¿Qué es esto? ¡Sorpresa! ¿Eres tan dulce, Vera? ¡Un cristal! ¿Tiene olor a menta? Será el centro perfecto para mi jardín. Vera, tenemos que volver a la normalidad. ¿Por qué no le dijimos que no era un regalo? No podía decirle nada sin que viera que cambiamos. Grismos, pongan esto sobre el lavamanos de inmediato. Es mi nueva pieza central, así que tengan mucho cuidado. Esto de la jardinería cansa mucho. Es hora de una siesta de belleza. Oh, ese cristal debe estar brillante para poder mirarme en él. ¡Una locada, dos segundos! ¡Gracias! ¿Pulirlo? ¿Cada dos segundos? Grismos, no, ustedes... ¡Cambiarán cosas! ¡Sí! Grismos, necesito que me devuelvan ese cristal. ¡No, oh! ¡Pero todo va a cambiar! ¡No, oh! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué? ¡Tenemos que detener todos esos cambios! ¡No hay que temer! ¡Este gato ninja... ¡Ah, niña! ¡Lo recuperará! ¿Ah, Paro-Bee? ¡Ya, niña! Yo no sé qué hacer ahora con tu cuerpo. ¡Ah! ¡Yo soy el gato! ¡Puedo saltar! ¡Ninja gato ya! ¡Un plumero! ¡Truco sucio! ¡Cigarros, cigarros! ¡Siempre caigo de pie! ¡Mira! ¡Los rayos van a todas partes, Vera! ¡Hasta Ciudad Arcoiris! ¡Hola! ¡Mostaza! ¡Mostaza! ¡Mi casa! ¡Hola! ¡Nunca podremos arreglar esto solos! ¡Necesitamos deseo ayuda! ¡Oh, Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! ¡Por favor, al árbol de los deseos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Sí! Deseos sonoros, pasen por aquí, por favor. Deseos rebotadores, de este otro lado. ¡Hola, sí! Saludos, Vera y Battlebee. Estoy cambiando de lugar algunos deseos en el árbol de los deseos. ¿Más cambios? ¿Es que las cosas no pueden quedarse como están? Vera, ¿pasa algo con tu voz? Hablas como Battlebee. No, no. Mi voz está igual que siempre, ¿sí? Oh, Battlebee. Mis ojos están viendo cosas. Mis oídos están oyendo cosas. ¿O debo estar soñando? Deseos, despiértenme, por favor. No puedo estar durmiendo en el trabajo. Gracias, deseo rebotador. Está bien. No estás soñando. V y yo cambiamos cuerpos. Sí. Vera encontró un cristal que llamamos Supercambiador. Y nos cambió de cuerpo. Ahora soy un humano y ella es un gato. Me extraño mi pelo. Gran gravedad. ¡Qué gran problema! Vengan, sentémonos y pensemos. ¿Cómo pueden ayudarte los deseos? Primero, los Grismos tienen que devolvernos el Supercambiador. Griselda cree que Vera se lo regaló, pero no fue así. Oh, eso es complicado. Muy complicado. Pero quizá un deseo nos ayude a darle a Griselda algo que le guste aún más. Y cuando tengan el cristal, pueden cambiar y todo volverá a la normalidad, ¿cierto? Ah, no exactamente. Vimos los rayos del Supercambiador dispararse hacia Ciudad Arcoiris. ¡Caí de pie! Es hora de concederte tus tres deseos. Espera. Vera es la que pide los deseos, pero ahora yo soy Vera. El árbol de los deseos siempre sabe quién es la verdadera Vera. Pero necesitará su mochila de los deseos. ¡Oh, cierto! ¡Ah! ¡Me queda perfecto! ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos grandiosos. Por favor, quiero compartir deseos. Por favor, quiero compartirlos. Por favor, quiero compartirlos. Arbolche los deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Arbol de los deseos, compártelos. Que tu magia yo quiero. ¡No, no, 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 no! Tus deseos, 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 deseos. Con tu magia, árbol de los deseos. Estos son deseos geniales, BattleBee. Digo, Vera, revisemos la deseopedia. Tu primer deseo es Snorful. Este deseo tiene una nariz muy poderosa para olfatear cosas. Si Snorful tiene el poder de mover cosas, podría colocar todas las cosas que cambiaron a sus lugares. Seguro que también es tornuda fuerte, creo. Tu segundo deseo es... Zillian. Uno de mis favoritos. Puede hacer copias exactas de las cosas. Así necesite solo una o cien copias. ¿De qué necesitaré que me haga una copia que pueda ayudarme? El supercambiador podría darle una copia de la Griselda para que me devuelva el original. Y tu tercer deseo es... Ah, sí. Loxie. El deseo de visión. Te ayuda a localizar cosas que nuestros ojos no ven. No sé de qué pueda servirme un deseo de visión. Pero ya encontraré la forma de usarlo. Siempre la encuentras, Vera. Gracias, Zee. Y gracias, Árbol de los Deseos, por compartir tus maravillosos deseos. Eres el mejor, ¿sí? Buena suerte, Vera, Battleby. A ti también, Battleby, Vera. ¡Bienvenido! 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 ¿Cómo estás, flavores magníficos? Hola, abeja. ¡Limbón amarillo saltarín! ¡Ahora soy una abeja! Bueno, ahora voy a practicar mi zumbido. ¡Sí! ¡Oh! ¡Descanso para helado! ¡Bee, necesitamos el supercambiador! ¡El helado después! ¡Oh, cierto! ¡Es hora de recuperarlo y terminar con los cambios! ¡Sí, Zapi, te elijo a ti! ¡No quiero, Castilla! ¡Deseo hasta realidad! ¿Lista para irnos? Hola, Grismos. Necesitamos ese cristal. No se los quitaré. Solo haré una copia. No hay problema. ¡Perfecto! Y haz una copia del supercambiador, pero no de sus poderes. Una princesa descansada es una princesa feliz. Muy bien, todo el mundo. Veamos cómo están las cosas en mi... ¡Mi cristal! ¡Oh, no! ¡Los cristales caerán por todas partes! ¡El supercambiador! ¡No dejen que se escapen! ¡Bera! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¿Por qué están lloviendo cristales? ¡Oh! ¡Mi nariz! ¡Oh, no, 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 no! ¡Lo rompí! ¡Vaya, qué extraño! ¿Todo el mundo se hizo más grande? ¡Ah! ¡Soy un perro! ¿Por qué soy un perro? ¡Oh! 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 ¡Lo siento mucho, Griselda! ¡Oh! 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 ¡Es supercambiador! ¡Justo detrás de ti, Vera! ¡Lo tengo! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¿Cómo encontraremos al verdadero supercambiador? ¡No te sientas mal, Ziyan! No es tu culpa que te hayas asustado. Eres un buen ayudante. ¡No puedo creer que yo sea un perro! ¡Un perro muy adorable! ¡Pero un perro! ¡Rookie, no! ¡Elegal se hace una princesa! ¡Vamos, Bee! ¡Hay que encontrar al verdadero supercambiador! ¡Estoy contigo, Vera! ¡Esta no es mi parada! Bueno, las cosas se ven muy cambiadas por aquí. ¿De dónde vinieron estos árboles? ¡Parubi, mira! ¡Me encontré! Oh, Vera. ¡Guau! Es como un gigantesco juego del escondite por aquí. ¿Cómo sabremos cuál es el verdadero supercambiador con tantas copias? ¡Bien! Primero tendremos que reunir hasta el último cristal que haya. ¡Muy bien! Pero, ¿cómo vamos a encontrarlos si ni siquiera vemos en dónde están? ¡Ah! ¡No necesitamos verlos! ¡Con solo olerlos! ¡Oh, sí! ¡Todos huelen a menta! ¡Encontrarlos! ¡Gracias, Snorfu! ¡Hasta es que vienen los cristales! ¡Sinco! ¡Qué Filetín! ¡Despuite, Snorfu! ¡Hola, Snorfu! ¡Necesito que encuentres los cristales donde sea que estén! ¡Huelen a menta! ¿Puedes olfatearlos? ¿Qué es eso? Lo siento. ¡Aaah! ¡Hola! ¡Listo! Ya estoy aprendiendo a usar los dedos. Creo que ya están todos. Gracias, Snorffle. Ahora tenemos que averiguar cuál es el super cambiador. Por suerte, tengo un sistema. Tómalo. No. 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 ¿Puedo ayudar? No, yo puedo. No. ¡Ay! ¡Calambre, calambre! ¡Esto va a tomarme un tiempo! ¡Ah! ¡De nuevo! No. Ninguno de esos cristales era el super cambiador. Quizás sea uno de esos. Tiene que haber un modo de encontrar el super cambiador sin tener que pulirlos a todos. Pensémoslo. Nuestro último deseo es Luxy. Puede ver cosas que normalmente no se ven. ¡Claro! Que hay en el super cambiador que no podamos ver. ¡Mis huellas! Lo marqué con mis garras cuando traté de sujetarlo. Así es como Luxy puede encontrar el super cambiador. ¡Esa es una idea súper increíble! ¡Hagámoslo! Zip, zack, sí, te elijo a ti. Despierta, Luxy. ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, Luxy! Estamos buscando un cristal especial que tiene huellas de gatito. ¿Estás listo para mirar? ¿Dónde está? ¡Huella de gatito! ¡Gatito ninja, ver allá! ¡Lindo control de cola! Como dice el dicho, Bee, practica y lo harás perfecto. ¡Gracias, Luxy! ¡Me has ayudado mucho! ¡Gran trabajo, Vera! Ahora, cámbialos de nuevo. ¡Rápido! Muy bien, Baroby. ¿Bigotes? ¿Cola? ¡Sin cola! ¿Gran autoestima felina? ¡Sin cola! ¡Regresamos! ¡Estoy tan feliz, Bee! ¡Pero tenemos muchas más cosas que supercambiar! ¡Vamos! ¿Podemos elevar un segundo? ¡Bueno! ¡Solo un segundo! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Cambiemos un par de cosas! ¡Hola! ¡Bien! ¡Bien! ¡No iba a perder toda esta práctica! ¡Vamos! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Bien Supercándido, Vera! Mover la cola ya no es divertido. Ese cristal se veía tan hermoso en mi jardín. No me di cuenta de que no era para mí. Buenas noticias, Griselda Fruki. Te puedes quedar con todas las copias del cristal. Solo no me pidas contar cuántas son. No puedo contar tanto. ¡Cámbialos otra vez, Vera! ¡Rápido! ¡Cámbialos otra vez! ¡Fruki! ¡Besé a un gato! Espera. ¿No hay cola? Tengo mis dedos. ¿Puedo hacer la referencia? ¡Perfecto! ¿Qué vas a hacer con ese supercambiador, Vera? Bueno, conozco un lugar donde sé que no nos dará más problemas. ¡Listo! San Luis Salvo. Enterrado de nuevo. Deseos sueltos. ¡Hola! ¡Hola, Rey Arcoiris! ¡Hola, Vera! ¿Quiere rebotar con nosotros? ¡Es tan balanceante y ondulante y rebotante! ¡Sí! ¡La Laguna Boing Boing es la mejor Boing Boing! Me encantaría quedarme, Vera y Barol B, pero encontré unos maravillosos deseos nuevos en la Cueva de los Deseos y debo llevárselos corriendo así. ¡Felices rebotes! ¡Laguna Boing Boing! ¡Gracias, Rey Arcoiris! ¡Qué grupo de deseos nuevos tan entusiastas! Sí, van a aprender mucho sobre sus poderes cuando se los entrenes a Vera. Es cierto, Su Majestad. Tendré montones de notas en la deseopedia. Entonces te dejo trabajar. ¡Arcoiris volando! ¡Adiós, Rey Arcoiris! ¡Bienvenidos al Árbol de los Deseos! Mi nombre es Sii. Y aquí estoy para cuidarlos. ¿Qué deseo es este? ¡Cielos, hola! ¡Eres muy curioso! Vale la pena anotarlo. ¡Gran gravedad! ¡Eres un deseo borrador! No, no, no. Eso no es nada malo. Te enseñaré a controlar tus poderes para borrar. Creo que te llamaré... ¡Desaparece! ¡Ups! Deseos por la borda. Quédate aquí, desaparece. ¡Ups! 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 ¡ ¡Oh, sí! ¡Oh, eso parece un deseo! ¡Qué extraño! ¡Creo que es un deseo! ¡Cuidado! ¡La mejor pose ninja hasta ahora! ¡Gracias! Vera, BattleBee, un deseo llamado desaparecer desapareció. Antes de poder enseñarle a controlar sus poderes, se asustó y salió huyendo. Eso nunca había sucedido. ¡Oh, no! ¡Eso es terrible! Por favor, lleven a Desaparece al árbol de los deseos antes de que borre todo el reino. Haremos todo lo que podamos, ¿sí? ¡Vera! ¡Desaparece! ¡Va hacia allá! ¡Y nuestra casa está hacia allá! ¡Vamos, Vi! ¡Sigue a ese deseo! ¡Desaparece! ¡Espera! ¡No borres nuestra casa! ¡No borres nuestra casa! ¡Mi cómodo desvante, gatito! ¡Oh, no! ¡Mi mantita estaba ahí! ¡Mis galletitas de pescado! ¡Mi almohada favorita! ¡Apenas puedo dormir en mi almohada de emergencia! ¡Estoy tan triste! ¡Gran idea, Vi! ¡Haremos que Desaparece duerma! ¡Oh, desaparece! ¿Quieres descansar un rato? ¡Ah! 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 ¡Mi cola! ¡Oh, Vi! ¡Esto es terrible, Vera! ¡Un gato sin cola! ¡Es como un gato sin ropa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡Casi no uso ropa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué considerados! ¡Esperen! ¡No usaré una cuerda como cola! ¡Que no se te encrespe la cola! ¡Oops! ¡Digo, no te preocupes! ¡Cuando lo ayudemos a regresar al Árbol de los Deseos, arreglaremos todo lo que pasó! ¡Incluyendo mi cola! ¿Promesa, de pata? ¡Promesa, de pata! Bueno, voy a creerte. Vine a reparar el tejado. Te enviaré la cuenta. Desapareces un deseo poderoso. Si tratamos de devolverlo y está enfadado, más cosas se borrarán. Necesitamos deseo ayuda. ¡Oh, cómula! ¡Al árbol de los deseos! ¡Sí! ¿Qué están haciendo los deseos? Custodiando la deseopedia. ¡Ay, pero qué dulces son! Es lo único que desaparece, no logro borrar. Bueno, eso y los deseos. Me alegra que sigan aquí, deseos. Desaparece está borrando muchas cosas en Ciudad Arcoiris. ¡Lo sé! Tenemos que encontrar la forma de traerlo. ¡Rápido! ¡Para que yo recupere mi cola! ¡Rápido! Bien. Sentémonos a pensar en esto. ¿Cómo harás para que desaparece, regrese? Bueno, desaparece solo borra cosas cuando rebota en ellas. Pero cuando está muy alterado, rebota mucho en cada cosa. Desaparece es alterado porque le teme a sus propios poderes. Y no sabe cómo usarlos. ¿Una flor? ¿Como cola? ¿En serio? ¿Tienen un azul? Gracias, chicos. Desaparece no tendrá miedo si le hacemos las cosas divertidas. Llevaremos unos deseos que nos ayuden a crear un juego y así regresará al árbol de los deseos. ¡Esa es una gran idea! Oh, espero que funcione. El árbol de los deseos te escuchó. Es hora de darte tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos grandiosos. Por favor, quiero compartir deseos. Por favor, quiero compartirlos. Por favor, quiero compartirlos. Arbolito de los deseos compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Arbolito de los deseos compártelos. Con tu magia yo quiero ser. Deseos, 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 deseos. Con tu magia, árbol de los deseos. ¡Esa es una gran variedad de deseos! Veamos qué dice la Deseopedia sobre ellos. ¡Esta página no debería estar en blanco! ¡Ni esta! ¡Ni esta! ¡Rayos y centellas! ¡Todo en el libro está borrado! ¡Desaparece! Debe haber rebotado en la Deseopedia y borró las páginas por accidente. No te preocupes, sí. Si alguien puede recordar los deseos, eres tú. Me pareces conocido. ¡Mi cola desapareció otra vez! Espera, aún puedo sentirla. ¿Cómo es que la siento si no puedo verla? Es un deseo de camuflaje, Vi. Por supuesto, Heidzy. Este deseo puede esconder algo haciéndolo del mismo color de las cosas que lo rodean. Así es más difícil de ver. Es divertido. Heidzy puede ayudarnos a jugar con desaparece. ¿Cuál es este segundo deseo? O este deseo parece un punto manchado o una mancha punteada. ¡Punto mancha! Es un deseo que puede dejar un rastro de puntos para seguirlo. ¿Un rastro de puntos? Así podríamos que Heidzy desaparece de regreso al árbol de los deseos. ¡Ese sería un gran juego! ¿Y este deseo? ¿Se mueve hacia atrás? ¿Puedes darnos una pista? Sí. ¡Ah! No tengo idea de quién eres, ni cuál es tu poder. Si la deseopedia no se hubiera borrado, el rey arcoiris estará furioso cuando lo sepa. Habla con él. Estoy segura de que podrá ayudarte. Gracias, sí. Y gracias, árbol de los deseos, por compartir estos deseos. ¡Hasta luego! ¡Buena suerte, Vera! Vamos a buscar a desaparecer, cúmulo. ¡Adiós, vela de flor! ¡Ah! ¡Mi cabello! ¿Dónde estará? ¡Desaparece! ¡Sigue el rastro de cosas desaparecidas! Oh, y si ves mi cola, avísame. ¡Gracias, cúmulo! ¡Oh, ustedes otra vez! No uso colas de plumas. ¡Achú! ¡Mi cabello! ¡Desapareció! ¡Así nada más! ¿Ese estilo le queda bien? Es muy favorecedor. Se lo mostraré a Mildred. ¡Disfruta su peinado! ¡Desaparece, rebota mucho! ¡Será súper difícil de atrapar! No queremos atrapar a Desaparece, Bee. Eso lo asustaría. Pero podemos hacer un juego. ¡Atrápame si puedes! ¡Oh, sí! ¡Mira! ¡Hora del gatito ninja! ¡Nadie atrapará a este gatito genial! ¡Sí! Cada vez que Desaparece venga a atraparte, acércate más al árbol de los deseos. Entendido. Y para hacerlo aún más divertido, haremos que sea extra complicado atraparte. Tengo el deseo para ayudarnos. ¡Zip, zap, sí! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Heitzi! ¡Deseo haz de realidad! ¡Hola, Heitzi! Vamos a jugar Atrápame si Puedes. ¿Puedes enseñarle a Bee cómo lo camuflarías si están por atraparlo? ¡Ja, ja! ¡Camuflaje ninja! ¡Muy bien! ¡A jugar! ¡Atrápame si Puedes! ¡Ven por mí! ¡Muy lento, muy lento! ¡Hora desaparece! Estoy jugando Atrápame si Puedes con Barubi. ¿Quieres jugar? ¡Por aquí! ¡Genial! ¡El primero que lo atrape ganará! ¡Aquí estoy! ¡Tarap! ¡Ahora aquí! ¡Lo atrapaste, Desaparece! ¡Está funcionando! ¡Le encanta el juego! ¡Oh, estoy tan atrapado! ¡Está no atrapado, quiero decir! ¡Buen camuflaje, Heitzi! ¡Bien jugado, Bee! ¡Si que así, llevaremos a Desaparece al Árbol de los Deseos! ¡Nadie me atrapará aquí! ¡Ah! ¡Me atrapaste! ¡Tera! ¡Oh, no! Dime que no viste desaparecer un deseo. ¡Vi desaparecer un deseo! ¡Vamos! Tenemos que traer a Desaparece. ¡Santos cielos verdes! ¿Toda la deseopedia acaba de ser borrada? Lo siento mucho, Su Majestad. ¡Oh, oh, oh, y... Pero está bien, sí. Los accidentes pasan. Pero, ¿puede arreglarlo, verdad? ¿Y desborrar todo? No puedo arreglarlo, sí. Pero tú sí. Tú conoces todos los deseos que existen. Solo necesitas ayuda para recordarlos a todo. Y la mejor forma de hacer eso es repasar y repasar tus pasos. ¿Repasando mis pasos? ¡Sí! Solo recuerdas lo que hiciste. Paso por paso. Paso por paso. Paso por paso. Repasa y ponte a pensar En qué pudiste hacer Tu cerebro usarás Lo que olvidaste recordarás Y el recuerdo guardarás Repasa tus pasos Retroceder Atrás, atrás Vas a encontrar Lo que perdimos O queremos recordar Repasa tus pasos Lo lograrás Bueno, ¿cuáles deseos estudiaste hoy? Estaba Flatzer El deseo aplanador Y desaparece El deseo que borra Ajá ¿Y el día de ayer? Estuvo Brushly El deseo que cepilla Y Boohoo El deseo que llora Estás repasando tus pasos Y pronto vas a recordar El tercer deseo de Vera Ahora, pensémoslo un poco Pedí un arcoíris triple ¡Se nos terminó! ¡Oh, no! ¡Desaparece! ¡Se me escapó! ¡Oh! ¡Confuso! Bueno, esto tiene que parar Me estás poniendo muy triste Debe parar Tratamos de que desaparece Pare de borrar cosas Pero, ¿y si le damos algo Que pueda borrar Sin hacer daño? Algo en lo que se divertirá borrando ¡Gran idea, Vera! Pero, ¿qué puede borrar? Desaparece Algo que uno de mis deseos Puede hacer Zip, zaps ¡Dite el hijo a ti! ¡Despierta, Punta Mancha! ¡Deseo hasta realidad! Hola, Punta Mancha Vamos a jugar Rayuela con Desaparece Y necesito que hagas muchos puntos Comenzaré a saltar así Y donde veas que aterricen mis pies Ahí haces un punto ¿De acuerdo? Vi, tú sigue a Punta Mancha Saltando solo sobre puntos ¡Lo haré! ¿Pero Desaparece no seguirá? Solo si lo hacemos ver muy divertido ¡Puntos musicales! ¡Esto es fabuloso! Salta, salta, salta Punto, punto, punto ¡Salta sobre el punto! ¡Ven a jugar con nosotros! En este juego solo saltas de punto en punto No te preocupes Está bien borrar estos puntos ¡Diviértete! Salta, brinca, punto Salta, salta, salta Punto, punto, punto Salta sobre el punto Ya casi llegamos Entonces ya casi recuperamos mi cola De algún modo Hola, Vera Hice pulir mi gris móvil para que brillara como un cristal ¡Chispas, chispas! ¡Ah! Ahora está lleno de puntos ¡Ahora desapareció! ¡Oh, no! Estamos tan cerca del árbol de los deseos Y ahora desaparece ¡Va hacia el bosque sin fin! Espero que Desaparece no entre la cueva de los deseos Desaparece, entró a la cueva de los deseos Aquí es donde el rey arcoiris recoge los deseos ¡Desaparece! ¡Regresa, amigo! Snorfall El deseo olfateador ¿Espléndido? Glooboo Todo se pega a su rastro de pegamento Y vaya lo que hace Pero cuando Glooboo llegó Recibimos otro deseo ese día No podía entender lo que yo decía Tuve que hablarle al revés Y también se movía hacia atrás Como el tercer deseo de Vera Ese es ¿Y por qué se mueve hacia atrás? Porque... ¡Ah! ¡Es un deseo de rebobinar! ¡Se llama Riwi! ¡Ah! ¡Rubíes rosados! ¡Lo recordaste sin el libro! ¡Hay que decírselo a Vera de inmediato! Esta es una misión de dos burbujas ¡Desaparece! ¡Tarán! Hola No tienes que asustarte, amiguito ¡Oh no! Sí, Rey Arcoiris Ayúdenos ¿Recuerdan el tercer deseo? Yo no, pero él sí lo hizo. Sí, un buen deseo salvador que nos salve sería muy útil ahora. Tu deseo se llama Rewi. Es un deseo rebobinador que te ayuda a rehacer las cosas de nuevo. Rewi solo entiende si le hablas las cosas al revés. ¡Eso me da una gran idea para arreglar todo! Si pongo a Rewi y a desaparecer juntos, Rewi puede ayudar a desaparecer a ir hacia atrás y desborrar todo lo que borró. Dos deseos al tiempo. Pero qué inteligente. Vera, eso nunca se ha hecho. Es brillante. No, extravagante. No, eso es increíble. Gracias. Les avisaré cómo sale. Buena suerte. Bien, Rewi. Ayudémoslo a repasar sus pasos y desborrar todo. ¿Incluyendo mi cola, mi cola, mi cola? Sí, sí y sí. Rewi, es hora de retroceder. Rewi, es hora de retroceder. Digo, rebobinar. Sip, sap, sí, te elijo a ti. Oh, cierto. Sí dijo que tenía que hablarle al revés. Sí, sap, sí. Sí, elijo de. Rewi, despierta. Realidad hasta deseo. Hola, Rewi. ¿Puedes ayudar a... Desaparece a... Ayudar... ¿Puedes? Redes, a Lira. ¿Qué acabas de lo daño? Todo borrarte. ¡Avamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pones un pie detrás del otro. Pisas con uno y luego el otro. Es distinto como ves. Si pasas andando al revés. Lo perdido hay que buscar. Piensa y vuelve a pensar. Lo que pudiste hacer. Tu cerebro hay que usar. Lo que olvidaste recordarás. Y el recuerdo guardarás. Repasa tus pasos. Retroceder. ¡Atrás, atrás! Vas a encontrar... Lo que perdimos. O queremos recordar. La, 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 la. La, la, la. Repasa tus pasos. Lo lograrás. ¡Mi cola! ¡Regresaste! Nunca volveré a perderte de vista. ¿Ves? Estoy viéndote. Vera y Barol B, gracias. Por devolver a Desaparece al Árbol de los Deseos. Y reparar la deseopedia. Junto con todo lo demás. Te amo. Parece que todo regresó a la normalidad de nuevo. Gracias, min ayudantes. Pero ya estoy bien. ¡Sí! Marco. Acá. Mama. Ella. .